que han innovado hay café instantáneo también de la misma especialidad exactamente contamos con nuestros propios cafés instantáneos de igual manera que están por acá la ventaja que tenemos nosotros también o algo que nos representa bastante es que todos nuestros productos son hechos por nosotros mismos quien dice que para disfrutar de un buen café hay que pagar tanta plata billete tras billete hoy les vengo a mostrar un lugar en el que podemos disfrutar de café gourmet por sólo un dólar y les confío eso que es mi cafetería favorita hoy se la voy a mostrar en este vídeo cuál es la cafetería favorita de jose méndez y aprovechando que viene a ver cómo ha quedado el remodelado parque de concepción de ataco a huachapán se la voy a mostrar para esto vamos a empezar la caminata desde este kiosco central por allá tenemos la iglesia y vamos a caminar en aquella dirección son unos cuantos pasos los que vamos a dar para llegar a esta cafetería comentarles de que aquí en concepción de ataco hay muchas cafeterías hay muchas ventas de café no estoy diciendo que éste sea el mejor de todos pueda que a su paladar le guste otro pueda que usted se sienta bien con otro pero en lo personal es mi opinión personal y mi recomendación personal este es mi café favorito y ahí lo tenemos café la casona pasemos a ver ok ahorita vamos a conocer las instalaciones de café la casona y miren cómo nos reciben con una plantita de café ahí la tenemos qué belleza hay diferentes cuadros que nos van a mostrando cómo es el arduo trabajo en las diferentes fincas para poder disfrutar de una rica taza de café quiero comentarles que el lema de café la casona es de la tierra a la taza porque literal ellos producen el café ellos tienen la finca de café tienen un laboratorio de café donde seleccionan cada especialidad y bueno hasta tener lo que vamos a disfrutar en unos minutos quiero mostrarles por acá hay una mesa amplia donde puede sentarse ahí con la familia por aquí tenemos otra y si seguimos avanzando por acá tenemos aquí a la chica que está atendiendo hola ya la vamos a entrevistar también y pues aquí adentro hay otro espacio este lugar es como una típica casita de pueblo miren qué bonita aquí tenemos esas ventanas miren hay de las casitas de pueblo de verdad este es mi café favorito acá en ataco e igualmente en san salvador obviamente pues para mostrarles las sucursales de san salvador y sanzonate hay que hacer otro vídeo porque allá tienen sucursales también y si ustedes quieren que les haga vídeo háganmelo saber en los comentarios pero ahorita aprovechando mi visita a taco les quiero mostrar esta aquí tenemos otra plantita de café y miren aquí hay más cafecito si estos son los granos y todo esto usted lo puede ver cuando venga por acá comentarles que el propietario el cerebro de todo esto se llama roberto salaberría incluso hay una hay un platillo o un bocadillo que lleva el nombre de la esposa de don roberto así que un saludito don roberto si está viendo este vídeo gracias por dejarme grabar este bonito lugar y miren aquí está el logo comentarles que se llama café la casona porque literalmente nació en lo que ustedes están viendo por acá en una casona en una de esas casas de pueblo que está ubicada en el centro de sanzonate pero como les digo hay que hacer un vídeo sólo de eso para mostrársela pero si ustedes quieren ir allá a sanzonate o están aprovechando un viaje hacia el occidente del país y quieren pasar por sanzonate háganlo está ubicada en sanzonate centro incluso ustedes pueden buscarlos ahí en redes sociales pero literal café la casona nace aquí en una tremenda casa de esas típicas de pueblo y ahora pues se han expandido no solamente con las sucursales sino con las diferentes variedades que aquí le ofrecen comentarles que aquí hay café desde un dólar y hay café hasta instantáneo por si usted no se quiere complicar la vida preparando café en la cafetera que moliendo lo que esto y lo otro hay café instantáneo para que lo prepare rapidito lo que me gusta es la ambientación miren las luces que belleza aquí créanme lo que vive una experiencia totalmente diferente por este lado viene más luces y este es el ambiente que van a encontrar en cada sucursal ya sea en san salvador sanzonate san miguel y esta que tenemos por acá por aquí avancemos y nos vamos encontrando ya con las variedades del café miren aquí tenemos un blend ay qué rico huele bien rico tenemos esta otra y pues aquí tenemos más presentaciones que ya la vamos a abordar también para saber de qué trata todo esto por aquí tenemos miel porque comentarles que ellos producen miel 100% natural y artesanal preparan diferentes especialidades de café tanto caliente como frío y bueno llegó la hora de disfrutar de esta bebida preferida por los salvadoreños aquí en ataco hay muchísimos lugares donde uno puede ir a tomar un cafecito con diferentes precios para diferentes presupuestos pero lo que me gusta acá de café la casona es que aquí si pensaron en aquellas personas que por a o b razón no pueden pagar por un café de especialidad y es que aquí le manejan miren el café del día el café del día le cuesta un dólar no les doy mentira les voy a poner aquí el menú un dólar la taza pero esto no quiere decir que sea un café malo o que den un café instantáneo no 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 es el café que se cultivan en las fincas de los propietarios de café la casona el que lo han convertido en el café del día para aliviar el bolsillo de las personas que no pueden pagar un café gourmet pues aquí lo va a encontrar pero además de este café del día también tienen para otros presupuestos por ejemplo les voy a leer parte del menú aquí tenemos en calientes el espresso que le cuesta 2 dólares con 25 centavos el sencillo el doble le cuesta 3 con 25 está el machiato el capuchino está el dulce capuchino está el vietnamese coffee que es a base de leche condensada este le cuesta 3 dólares con 25 centavos el sencillo y el doble 4 25 además hay diferentes bebidas frías como frozen de café que le cuesta 4 dólares frozen de café de sabor o frozen de frutas naturales frozen chai hay limonadas hay esmuri y un sinfín de variedades en cuanto a bebidas también hay pupusas que van desde un dólar cada una tacos desde un dólar con 50 centavos cada una sándwiches hamburguesas y bueno ustedes los pueden seguir en redes sociales para que ustedes vean ahí la variedad del menú y los precios lo que sí me ha gustado es que por un dólar usted puede disfrutar de cafecito de altura y está muy 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 rico para empezar mi nombre es claudia velásquez trabajo hace 10 años aproximadamente en café la casona pues nosotros tenemos el privilegio de contar con nuestras propias fincas en café la casona nuestro café está cultivado a 1200 metros sobre el nivel del mar y generalmente usamos nuestro café de esta cordillera en la que estamos ubicados que es la cordillera paneca y la matepec contamos también con nuestro café del día que vamos cambiando todas nuestras variedades tenemos pacamara hay borbón en diferentes tipos de tuestes y eso le cuesta un dólar lo tenemos todo el día aparte de eso contamos con nuestro propio laboratorio de café que es el que se encarga de seleccionar y procesar todos nuestros cafés aparte de eso también contamos con diferentes tipos de mieles que se recolectan en diferentes tipos de mes por ende son de diferente tipo de flor hacerle la invitación a que nos visiten en cualquiera de nuestras salas que están ubicadas en san benito en plaza futura en son sonate centro que es nuestra casa matriz san miguel y atacó y bueno aprovechando que usted ya mencionó la miel yo quiero hacer la siguiente observación aquí tenemos los diferentes frascos de miel y tenemos también la demostración del grano de oro si nos puede platicar un poquito más de esto que tenemos por acá por aquí contamos con el café este es un proceso natural este es un proceso lavado y un proceso semi lavado que son los diferentes procesos que tenemos en nuestros cafés de igual manera de ahí pasa pues hacer tostado ya para tenerlo listo para nosotros poderlos utilizar o sea que ustedes son productores desde el principio a fin exactamente desde la tierra a la taza como decimos entonces tenemos ese pues privilegio verdad de contar con nuestras propias fincas ser los beneficiadores tostadores y baristas y tener el privilegio de poderle servir su taza de café ok hay otra peculiaridad a que a mí me gusta muchísimo de café la casona además de las especialidades que tienen acá y es que han innovado hay café instantáneo también de las mismas especialidades exactamente contamos con nuestros propios cafés instantáneos de igual manera que están por acá la ventaja que tenemos nosotros también o algo que nos representa bastante es que todos nuestros productos son hechos por nosotros mismos o sea nosotros tenemos toda la producción chocolate horchata todo es artesanalmente producido por nosotros mismos por si alguien no quiere complicarse la vida en la cafetera y quiere llevar algo instantáneo aquí hay verdad super rápido super rápido agüita caliente o lechita caliente y ahí está y el precio del café instantáneo es son 2 por 7 dólares o individual 3.99 ok por allá veo unos sobres también claudia que tenemos por allá me llamó mucho la atención estos sobrecitos sí estos son diferentes variedades de té en lo cual hay diferentes sabores que generalmente no los encuentran en cualquier lado tenemos de melocotón con jengibre de chay verde mezcla de especies hay de fresa con té verde de jazmín un diferente y estos son las diferentes presentaciones de café de nosotros de igual manera que si usted decide aprobarlos los tenemos en presentaciones pequeñas y estos están a tres por el dólar ah ok y aquí los tenemos de igual manera todos miren entonces aquí no hay excusa de decir ok para disfrutar de un café gourmet yo tengo que pagar mucha plata pues no necesariamente la verdad no creo que para poder disfrutar un buen café hay un sinfín de precios en los cuales usted lo puede adquirir de tres por el dólar de uno veinticinco el pacamara que le cuesta 13 y de igual manera si usted no tiene su molinito en su casa aquí se le puede moler sólo le adecuamos la molienda sin ningún precio adicional para nuestros compatriotas que decidan visitar café la casona luego de ver este vídeo hágales la invitación para que se lleven su cafecito allá a donde reciben pues les hacemos la invitación a que nos vengan a visitar y puedan probar nuestros diferentes tipos de café de igual manera y puedan disfrutar de un excelente café 100% salvadoreño ah por último los horarios los horarios ataco lo tengo de miércoles a viernes de 10 a 6 de la tarde y fines de semana de 10 a 8 de la noche también comentarles que fines de semana tenemos nuestras pupusas de igual manera todo hecho en casa ah ok ah mire hoy que mencionó hecho en casa ya para ir finalizando la quesadilla muchos la fama sí la quesadilla es una receta única a la igual manera que nuestros postres y se llama quesadilla anamaría es una receta original de la esposa de don roberto por lo cual nos desvivimos por mantener esa receta porque es una quesadilla excelentísima un sabor inigualable que en ningún otro lado la va a poder encontrar tienen que venir verdad tienen que venir la van a encontrar en todas nuestras cafeterías y en esta oportunidad nos hemos traído a una amiga muy especial ella es Ginita ya en un video la habíamos pues mostrado en cámara no sé si recuerdan pero fue allá por diciembre en un en vivo pero para quienes no la conocen ella es Gina es mi amiguita yo le digo mi amiguita porque es chiquita a ver contanos tu experiencia acá en café la casona hola bueno muchísimas gracias buenas tardes pues la verdad ha sido una experiencia muy bonita venir aquí a taco la casona está muy hermosa les recomiendo que vengan y se den una vuelta por acá y pues ahorita vamos a hacer la prueba probé el café al café el café chepito ya dijo que el café está delicioso vamos a ver qué tal está muy rico está dulcito la verdad es que yo no tomo mucho café pero recomendado y aquí tenemos una quesadilla que es de la casa nos las han recomendado mucho también nosotras es primera vez que la vamos a probar es primera vez que la vamos a probar y destaca mucho la quesadilla dicen que es muy especial y que tiene un sabor único chepito me ha comentado que él ya tuvo el privilegio de probarla yo no la he probado así que vamos a hacer la prueba las dos juntas a ver uno, dos, tres deliciosa suavecita ese es bien rico más que está bien calientita la acaban de sacar está 100% recomendada 100% recomendada bueno la verdad que acá hemos pasado un rato muy ameno el lugar está increíble el café delicioso y vos llenitas ay yo estoy encantada a mí me encantan las cosas dulces y puedo recomendar la quesadilla al 100% así que vale la pena venirse a dar una vuelta aquí a la casona y había probado una quesadilla así no realmente es primera vez y voy enamorada de esta quesadilla no la verdad que sí estaba súper deliciosa el lugar a mí en serio me encanta bien rústico se siente fresquito también pues los beneficios de atacó verla que es un clima fresco es bastante acogedor y familiar también las luces que están ahí la combinación para tomarse la selfie para tomarse la selfie perfecto caballo para que nos modele aquí Jimmy sí porque ella anda ahorita tirando flow puebleando cómo sería una fotografía para el Instagram a ver aquí con las luces vamos caminando y vamos y yo me quito y vamos posando con las fotos con los cuadros los suscriptores mi amiguita está soltera ah como no si sobre el agua si sobre el agua si sobre la roja si sobre la roja si sobre la roja si sobre la roja ya me de pena no pero bonita experiencia la que has vivido muy bonita experiencia si recomendadísimo para que se vengan a dar una vuelta por acá vos tu experiencia Mónica yo feliz como siempre ya saben que probando cosas dulces yo soy feliz bueno ya vamos a hacer a Gina que se haga fan del café café de altura ya la vamos a acostumbrar ahí ya vamos a llevar el cafecito también de acá los que estaban hablando así que para probarlo durante la semana mira recomenda ahí a todas las personas que te ven desde las yuzas desde las europas desde las australias a que vengan se den una vuelta por acá y consuman el café súper rico bueno los invito a todos a que vengan aquí a Huachapán a la casona realmente como dijo Mónica es un lugar bastante fresco bastante acogedor y sé que a muchos les va a gustar recordar también el pedacito verdad de salvador así que vengan a darse una vuelta que está 100% recomendado eso que tal lo hizo muy bien perfecto muchas gracias muchas gracias café instantáneo café para preparar diferentes métodos café desde un dolarito para disfrutarlo en el momento o bien una miel 100% natural definitivamente café la casona tiene muchas cosas para todos ustedes para que deleiten su paladar ya sea aquí en su visita a taco o las diferentes sucursales que ya tienen o bien para llevársela al exterior o a su casa y seguir disfrutando de estas delicias 100% artesanales quiero comentarles que no este no es un video pagado no es un campo pagado no es publicidad pagada simple y sencillamente me gusta recomendarles a todos ustedes los lugares que a mí me encantan para que se den una oportunidad y decidan probar todas estas delicias café la casona definitivamente es mi café favorito tanto acá en ataco como en san salvador también en san sonate y me falta visitar la de san miguel bueno un abrazo virtual para todos así llegamos al final de esta aventura nos vemos a la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!